¡Vamos a aprender el funcionamiento básico de una tablet! Encender y apagar la tablet Para encender y apagar la tablet se usa el mismo botón. Está situado en la parte de arriba de la tablet. De los dos botones que hay, es el más pequeño. Para encender la tablet hay que mantener el botón pulsado unos segundos. Para apagar la tablet tienes que mantener el botón pulsado unos segundos hasta que aparezca un menú con opciones, entre las que está Apagar. Pulsa sobre la palabra Apagar. Aparecerá otro recuadro en el que tienes que pulsar sobre la palabra Aceptar. Subir y bajar el volumen La tablet tiene un botón en la parte de arriba, más largo que el botón de encender, que te permite subir y bajar el volumen de lo que estés escuchando en la tablet. Para subir el volumen tienes que pulsar la parte de arriba del botón. En la pantalla de la tablet te aparecerá una barra que te indica cómo se está subiendo el volumen. Para bajar el volumen tienes que pulsar la parte de abajo del botón. En la pantalla de la tablet te aparecerá una barra que te indica cómo se está bajando el volumen. Pantalla de inicio La pantalla de inicio de una tablet tiene accesos directos a aplicaciones instaladas en la tablet. Puedes elegir las aplicaciones que más utilizas y poner un acceso directo en la pantalla de inicio. Para crear un acceso directo de una aplicación en la pantalla de inicio, pulsa en la pantalla sobre Aplicaciones. Aquí aparece un listado de todas las aplicaciones que tiene tu tablet. Busca la aplicación de la que quieres crear un acceso directo y manténla pulsada hasta que te aparezca la pantalla principal. Mueve la aplicación hacia la pantalla y levanta el dedo. Así habrás creado un acceso directo en la pantalla principal. Para borrar un acceso directo de una aplicación que está en la pantalla principal, mantén pulsado el acceso directo que creaste de la aplicación hasta que aparece una fila en la parte superior de la pantalla en la que verás el dibujo de una papelera con la palabra ELIMINAR. Sin levantar el dedo del acceso directo de la aplicación, muévelo hasta la papelera y levanta el dedo. Así eliminarás el acceso directo de la pantalla principal, pero no eliminas la aplicación de la tablet. Hay unas imágenes que aparecen en todas las pantallas de tu tablet. Son las siguientes. Hora. En la parte superior derecha de la pantalla de inicio puedes ver la hora. Nivel de batería. En la parte superior derecha de la pantalla de inicio hay un dibujo de una batería que te indica el nivel de batería que tiene tu tablet. Cuando el dibujo está vacío y ya no se ve de color verde, significa que está a punto de terminarse la batería, por lo que tendrás que enchufar tu tablet para cargarla. Señal Wi-Fi. Nos indica si nuestra tablet está conectada a Internet mediante Wi-Fi. Flecha Volver atrás. Si pulsas esta flecha desde cualquier pantalla, volverás justo a la pantalla anterior que habías visto en tu tablet. Icono Casa. Si pulsas el dibujo de la casa, volverás a la pantalla de inicio de tu tablet. Icono Últimas aplicaciones. Si pulsas este dibujo, verás las últimas aplicaciones que utilizaste en tu tablet. Desde el botón, también puedes cerrar las aplicaciones que tienes abiertas. Puedes cerrar las aplicaciones de dos formas. La primera forma, pulsa la aplicación que quieres cerrar y déjala pulsada. Aparece un menú en el que debes pulsar sobre Eliminar de la lista. Así, la aplicación se cerrará. La segunda forma, sitúa el dedo índice sobre ella y muévelo hacia arriba o hacia abajo. Así, cerrarás la aplicación. Para cambiar los ajustes de tu tablet, tienes que pulsar sobre el dibujo con la palabra Ajustes. Aquí puedes configurar diferentes elementos. Vamos a aprender los siguientes. Si pulsas sobre la palabra Sonido, podrás subir o bajar el volumen de tu tablet. Pulsa sobre la palabra Volumen. Para subir el volumen, pulsa sobre la bola que aparece junto al dibujo del altavoz y desliza el dedo hacia tu derecha. Para bajar el volumen, pulsa sobre la bola y desliza el dedo hacia tu izquierda. Cuando hayas terminado, pulsa Aceptar. Si pulsas sobre la palabra Pantalla, podrás modificar el brillo de la pantalla de tu tablet. Pulsa sobre la palabra Brillo. Para que tu pantalla Brille Más, pulsa sobre la bola que aparece en la pantalla y desliza el dedo hacia tu derecha. Para que tu pantalla Brille Más, pulsa sobre la bola que aparece en la pantalla y desliza el dedo hacia tu izquierda. Si quieres poner el brillo de forma automática, pulsa sobre el cuadrado que aparece junto a la frase Brillo automático. Para conectar tu tablet a Internet con Wi-Fi, necesitas tener una conexión a Internet a través de un router. El router es el aparato instalado por el operador de telefonía que tienes contratado y que te permite acceder a Internet. Para conectarte a tu red Wi-Fi, pulsa encima de la palabra Wi-Fi. Aparecerá la lista de redes Wi-Fi disponibles. Selecciona tu red pulsando sobre su nombre. Introduce tu contraseña utilizando el teclado que aparece en pantalla. Cuando termines, pulsa el botón Conectar. Si no sabes el nombre y la clave de Internet de tu casa, tienes que buscarlo debajo del router instalado por tu compañía de telefonía. El nombre de la red y la contraseña aparecen en una pegatina. Debes introducir la clave conservando palabras minúsculas, mayúsculas y números. Para ver las letras que vas introduciendo en tu contraseña, pulsa la opción Mostrar contraseña. Para asegurarte de que estás conectado a Internet, debes ver este icono en la parte de arriba de la pantalla de inicio de tu tablet. Cuando hayas introducido la clave de Internet por primera vez, la contraseña se queda memorizada en tu tablet de forma automática. Y no hará falta repetir estos pasos cada vez que quieras conectarte a Internet en tu casa. También puedes conectarte a otros dispositivos, como teléfonos o tablets, mediante Bluetooth. Esto sirve para compartir archivos, imágenes o música. Para que tu tablet pueda conectarse a otros dispositivos mediante Bluetooth, pulsa la palabra Bluetooth. Aparece una lista con los nombres de otros dispositivos que tienen activado el Bluetooth. Pulsa sobre el nombre del dispositivo al que te quieres conectar.